¡Suscríbete al canal! Es el 14 de julio del año 2012, la información que tenemos es la siguiente, se llama piratas del mar negro, parece que el mantenimiento, bueno, que la cita de mantenimiento fue bien, los mecánicos decidieron reemplazar las hojas del rotor, las palas del rotor por unas nuevas, piensan que la sal del mar hace más daño del que esperaban, se han dado cuenta de una pequeña diferencia en el rotor, especialmente cuando aplico fuerza a la izquierda, pero mis ingenieros de vuelo me aseguran que no nos va a causar ningún problema, sus palabras exactas fueron, ya te acostumbrarás, esperemos que no nos cause ningún problema, todos los sistemas fueron comprobados y nuestro pájaro está preparado para volar de nuevo, puedo decir que el mantenimiento fue bien y para la tripulación también, debido a que no hemos tenido que preocuparnos de ninguna acción hostil contra nosotros, después del mantenimiento hemos volado de vuelta al FF-46 Argo, es lo que hicimos en la misión anterior, hemos vuelto mayormente, en gran medida por cuestión de seguridad, después del ataque nuestro capitán piensa que estaría bien que nos mantuviéramos cerca del barco, esta ha sido la decisión correcta, me encuentro mucho más seguro con toda esta capacidad de fuego alrededor de nosotros, Hace unos minutos, los radares del barco han interceptado un barco de cargamento, cruzando cerca de nuestra flota, los oficiales del Carl Vinson continuamente han intentado establecer contacto con el barco desconocido, pero no han tenido respuesta, este evento, junto con algo de información que tenemos, indica que el barco tiene en su contenedor club K, o sea misiles club K, hay una compañía rusa, que construye contenedores que son utilizables para los misiles club K, en su manera, si alguien quiere moverse, moverlos alrededor, los hace indetectables, la inteligencia indica que estos misiles fueron cargados en la costa de Ucrania, la tripulación se aprovechó de la situación y fue capaz de cargarlos prácticamente sin que nadie se diera cuenta, se cree que estos misiles son transportados a Siria para ayudar a los rebeldes en su lucha contra Assad, pero también hay la idea de que pueden caer en manos de ISIS, he comenzado a pensar que este no es el caso, pero tan pronto como el Carl Vinson empezó a llamar, el barco inmediatamente cambió el rumbo sin contactar de vuelta con el portaaviones, portaviones, nosotros somos parte de un grupo pequeño de helicópteros que volará hacia el barco para transportar a los SEALS en un esfuerzo por abordar el barco y pararlo, al momento, un drone americano, de USA, de los Estados Unidos, está ya volando alrededor del barco y sus operadores están intentando averiguar si hay o no hombres armados a bordo del barco, nosotros seremos escoltados por un Black Shark, por un UH-60 que observará y nos apoyará a nosotros durante toda la operación, debido a que no sabemos su posición exacta, debemos de seguir en formación al UH-60, es crucial no perderla de vista porque podría causar un retraso y tal, y toda la operación, a bordo de nuestro Huey, tendremos un grupo de 6 operaciones especiales, especializados en este tipo de operación, han sido capaces de entrenar en condiciones reales desde ya 2010 y están a bordo del F454 Psara, que navegó de la costa Somalia, durante la operación Atlanta. NAPFOR Somalia de la Unión Europea, también conocido como Operación Atlanta, es una antipiratas, operación militar, que está en vigor, en el mar, junto al Cuerno de África y en las Indias Orientales y en las Indias Orientales. Esto es, a ver, that is the first, es la primera vez que, that is the first undertaken by the, sí, es la primera que lo han tomado en medida de la Unión Europea Naval, Fuerza Naval. La operación se lanzó en 2008, con el foco de proteger a los barcos de la zona de Somalia, que pertenecen al programa de World Food, de Alimentos, y Amison, y que pertenecen a la Misión Unión Africana de Somalia. En adición, la operación Atlanta controla las actividades pesqueras de los barcos regionales. Mucho antes, cuando, back then, entonces, muchos barcos de carga fueron capturados por los piratas somalíes y muchos países europeos mandaron fuerzas al Golfo de Adén en un esfuerzo de minimizar el threat, el peligro, la amenaza. Aunque la operación parece fácil, tenemos que tener mucho cuidado, especialmente cuando nos acerquemos al barco cargo. No queremos, no, no sabemos si la depuración está armada y si van a ser hostiles a nosotros. Muy bien. Imágenes que tenemos, esta es la ruta que vamos a tomar, que es una ruta 090. Flight towards the cargo ship. O sea, volar hacia el cargo, hacia el barco. Follow Roach 1 instructions, seguir las instrucciones de Roach 1 y luego volver a largo. No parece muy difícil. No parece muy complejo. Complicado. Objetivos, encender, contactar, despegar, formación, llegar al barco, soltar las tropas, taca-taca-taca-taca. Para largo es... 120, este ya lo tenemos por defecto. Largo es 40. Vale, pues vamos a por ello. Tenemos más imágenes. El barco. Y el helicóptero que vamos a seguir. Voy a cortar. Y empezar otra vez. Vale. Uy. Ya empezamos con mal tiempo. Vale, cerramos. Parece que no podemos descansar ni un solo día. El comando de la OTAN está seguro de que este barco contiene misiles K. La OTAN los llama SIS. Vale. No pueden ser detectados. Usted puede imaginar lo que pasaría si cayera en las manos equivocadas. No lo sé, señor. Me parece que estamos arriesgándonos mucho. Muy bien, capitán. Los SIS van a ver en unos minutos. Empiecen a arreglar los motores. El equipo está preparado. Teremos que agarrar unos minutos. No vamos a bromear hoy. Vamos, capitán. Vamos a arreglarlo automático. Así puedo leerlo bien. Vamos a poner las luces. Vamos a poner las luces. F2 Si, llevamos las mini hood. F1 F1 Display Imagino que vamos a ir sin luces. Voy probando las armas. Pegasus 1 1 This is Rogue One We are getting ready to take off from the carrier Departure ETA 4 minutes Follow us after we get airborne Rogue One Pegasus 1 1 copies What kind of a call sign is this? It's from the new Star Wars movie, sir. Vale, 4 minutos. Síganos una vez que estamos tal... No dice nada más. Habla de la película Star Wars. Rogue One. Ah, ¿qué tipo de signo es este? Es de la película Star Wars. No soy un fan de Star Wars. Yo tampoco, señor. Han hecho un chiste. No me estaba enterando. Han hecho un chiste con Star Wars. Claro, Rogue One. Cuando estén. Halif Están conectados. Vale, vemos el hilo en marcha. Va pesado, ¿eh? Arriba Damos vueltas a través, alrededor del Carl Vinson Tenemos ahí el Helicóptero Que tenemos que Escoltar Gracias por ver el video Quería hacer un estacionario Cerca de él, pero no está apostando No sé qué es lo que tenemos que esperar ¿Esperar algo? ¿O qué pasa aquí? Estoy por aterrizar Y esperarle Ahí va Estoy por aterrizar 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 Vale, que nos pongamos en formación cerrada con ellos Pegasus Que te cierres En esa formación Vamos a ir rascando el agua Usted, ¿y por qué te paras? Está muy bien Ahora te he parado ahí Así, guay A mí me mola De losías Que hacen ese tipo de cosas De pararse De repente se frenan Es dificilísimo De seguirlos Cuando hacen esas cosas ¿Van lento? ¿Van lento? ¿O son más impresiones? Que va muy lento Macho Voy más cómodo de lado Porque le voy mirando Mira que lentito va Vas a 20 nudos Hostia Voy a ir cogiendo velocidad Poco a poco Con pequeños inputs Del cíclico ¿Van lento? Son impresiones mías O va virando Preparando por si acaso Y disparando Esto yo lo veo De lado Al helo Nice officers Formation established We have your visuals Prepare to head for the cargo ship Vamos muy bajito Vamos sur Este va Ahora Va a ser volgando Podemos volver con el Black Hawk Usted puede volar Digo nadar Si quiere ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Mira, mira, mira Esto es lo que me encanta Que haga él Es lo que me encanta Que haga Pero ¿Por qué me haces eso? Me frena así de repente En el Eres un mierda Eres un puto mierda Bueno, ahora Me he estrellado Pero Me he pegado un viraje De estos ranos Y se me ha ido a tomar por culo O sea, no sé si me dará la misión Está ya a tomar por El saco Ahí, mírala Voy a tomar Ostras Para cogerlo Se me hace eso de siempre Te pega un viraje Y de repente ¡Pam! ¡Coño! ¿Dónde se ha metido? Vamos para allá He dado tres vueltas Hasta que me ha dado cuenta Dónde estaba No avisa No te dice Menos mal que sabía Que era rumbo oeste A ver si no me corta La misión Vamos a ver Todo lo que doy Pero fíjate Si no es información Voy mucho más tranquilo De repente pega un frenazo Te hace meter en vórtice Es una cabrona La IA Lo que es que luego ha cogido altura Vale, ya la voy cogiendo Vale, ya la voy cogiendo Puedo darle incluso un poquito más Forzándome el otro lo que puedo Ahí lo tenemos Vamos a mantenernos una distancia prudencial Por si ya he visto que no me peta La misión Por si me va haciendo cositas raras Me va pegando frenazos O... Cuidado, viramos a izquierdas Viramos a derechas Me voy rumbo tal Me voy rumbo pascual ¿Vale? Gracias. 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 Key. Right. Bueno, me queda un ratillo. Map. Ahí está el barco, ¿no? Hay como dos. F3. F1. 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 Voy solamente ponerme a la derecha. Aquí voy centrado . Me pongo en la izquierda, porque me he sentado a la derecha. Todo mejor en visual. Ya estamos en formación otra vez. Ya estamos en formación otra vez. Yo creo que Lelo se iba a llevar mejor con un joystick menos duro. Para bienes no, pero para estos sí. Que bien, que no se ve. Ya estamos en formación otra vez. Hay como dos barcos, no sé cuál de los dos es. Estamos llegando al cargo. Manténgase detrás por si acaso algo pasa. Necesitamos echar un vistazo más de cerca. Vale, nos mantenemos alejados. Vamos a ver. 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 Hay otro barco más allá. Es este el nuestro. Gracias. No es este. Es el otro. No se parece al del dibujo. Este parece una fragata de guerra. Vale, saquen de ahí a unos... Aún no hemos llegado. Como siempre, me mandan el trigger a tomar por saco. Gracias. 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 ¿Cómo podéis ver con tanta agua? Opa. Joder. Me han disparado otra vez. Me han roto los cristales. Cosa fina. Pero les había zumbado cosa bien también yo. Quierta que quedara una vez de helemaal más distinto. Nosotros ya están reciben Tanto. Quizá me han roto el barrio lajue con suave. Cuatro. Cuidado por los contenedores debajo de los 30 metros, y estén estados, no queremos que nuestra mente falle sobre el borde. Estén listos preparados, Lieutenant. Sí, señor. Team Robes, ¡vamos, vamos, vamos! Con tiros por todas partes, vamos a ver cómo se hace esto, con cuidadico. Hoover sobre el mar, Hoover sobre el mar, a 30 pies. Podrías hacerlo tú, campeón, que yo ya me he cargado a los malos, y ya hemos hecho un Hoover como este en la primera de las misiones, sobre los contenedores que están en la parte delantera. Ya sabes, tenía que haber entrado al revés. A ver, los contenedores están ahí, son 20, 60... A ver... Ahí... No, no, no tanto. Go, 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 go! Keep it up, Captain. Uff... Esto me da mucho. We're on deck, provide us cover. Roger, Lieutenant. Orbiter out of the ship, Captain. Tenemos que orbitar alrededor del barco ahora. Clear. Pegasus-1-1, we secure the ship. Captain, you are good to return to Argo. Roger, Lieutenant. Pegasus-1-1, return it to base. Ok, Captain. We're good to return to Argo. Take us back. Vale, pues nos vamos de vuelta a Argo. No tengo que ir a recojarlos ni nada. Es el IST. Creo que está rota la radio. Joder. Pues volvemos con la brújula. Es el IST desde aquí. Ya está, allí se ven. Bueno, vamos. Bueno, fue un emisor un poco chuchurría, eh. Entre el primero que me metí la piña y luego que nos dispararon cosa fina. Voy a darle al pelotón automático, estoy un poco cansado. Ay, ay, ay. A ver si se ve los impactos desde fuera. Tengo una curiosidad. No. Sí, se ve ahí un tío. En cuanto nos queda, disparamos un 20%. Esto tiene un montón de munición. Por cierto, ya puedo poner el arma ahí en traca-traca. Cuando vas en pelotón automático a veces se desvía un poco izquierda-derecha. Puede ser. Fijaos que no vamos en ritmo directo. Voy a... Corregir. Y volver a colocarlo. Fijaos que la velocidad... También me haya fallado. Pero el relativo dentro me funca. Lo curioso es que con la columna de agua que se formó cuando disparé... Yo no veía a los malos, pero ellos sí me veían a mí. A través de toda el agua levantada. Tiene que ver que tengo que ver con la velocidad. ¿Y qué cosa más velocidad? Hay que ver con la velocidad. Ahí vamos, mantenemos velocidad, se va a la derecha, cuando pongo el piloto automático se me va mollón a la derecha. Tiene que haberme movido más, cuando aparecen los enemigos, lo que hay que hacer es mover el helicóptero, para que los enemigos no tengan buen tiro. Aquí me han dejado fino, eh. Gracias. No sé qué contaros. Es que estos paseos tan largos... Map. Left. Left. Key. Right. Tiene que haberme ido. Map. Voy a ir un poco hacia el norte, a ver si se mueve el piloto automático. Así. No me fastidiera tanto. Mira cómo se va, hacia la derecha. Se nota porque se van desplazando los barcos, hacia la izquierda. En realidad nos estamos desplazando nosotros. No puede ir recto este bicho, eh. Cabón Ross. No quiero que esto vaya recto. Me ando en la derecha. No queremos que esto vaya red. Tiros por todas partes. Bien, estamos ya llegando. Esto no es una misión muy... es bastante straightforward, vas hasta el punto, haces las dos cositas que te piden y vuelves. Las ha habido más divertidas, aunque esta tiene narrativa y se dispara un poquito. Lo que no hemos hecho todavía en esta misión, que me ha sorprendido, es usar cohetes. No hemos disparado cohetes que puede llevarlos. En teoría tiene que llevar tres posiciones, mira, 7 y 40. Las armas tienen tres posiciones, pero hasta ahora que yo sepa solo se pueden usar dos. Este es la metreadora, este es el cohete y no tengo más posiciones porque solo tengo dos botones. Pero en principio creo que se pueden tocar los tres, a ver. No. Solo te deja dos. Y luego este es el botón, este de aquí. Este. Armada, save y apagada. Las armas. Apagada y save es lo mismo. O sea, tiene dos botones en los que no hacen nada y un botón el que dispara. En el largo y ahora el largo no se cual es. Siga en el largo. No tiene que aterrice Me he pasado de siempre Ahora no están colocados como la última vez ¿Os acordáis que está ahí pegado? Ahí hay uno pegado al... Solamente sea el que esté más cerca Como siempre es ¿Cuál es el largo, caballeros? Es que no me lo sé de memoria No me he aprendido ¿Cuál es el largo? Tengo que fijarme cuando salga Desde cuál salgo, Copón Mira que bien se ve A través del juraco Imagino que será el que está pegado a él Por siempre el que está pegado Al Carlos Vinson Vamos a ir descendiendo Ese no es Eso está claro Aquel de ahí tiene un elo Es el que está pegado a él Siempre es el que está pegado a él Siempre es el que está pegado a él Siempre es el que está pegado a él Donde está pegado a él Así es También se equivoc sé Y no es el que está pegado a él Vamos a hacerlo con cuidado y tranquilidad, con concentración. No tengo anemómetro, no tengo forma de ver la velocidad. Vamos a hacerlo con cuidado y tranquilidad. Vamos a hacerlo con todo esto. Vamos a meterle caña y tirar para arriba. No he hecho mal. Vale, vamos a empezar. Me he precipitado. No estoy perfectamente trimado, pero bueno. Se coge mucha velocidad. Se está cogiendo mucha velocidad y he bajado mucho, no sé por qué. Vamos a tranquilizarnos. Hacerlo con cuidado. No he fallado un solo aterrizar. Ah, sí, sí, fallé uno. Está cogiendo mucha caña, está cogiendo mucha caña. Uf, lo he tirado, lo he tirado, lo he tirado, lo he tirado, lo he tirado un poquito. Mision accomplice. Mision accomplice. Vale, vamos a apagar con el automático también. Bien. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.